¿Qué tal amigos vitoreros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la segunda parte de la guía de ciencias biológicas y de la salud de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, en este video vamos a resolver 15 ejercicios. Recuerden que nosotros estamos resolviendo de las disciplinas de matemáticas, razonamiento matemático y física. Y les comento, en la descripción de este video va a estar el ejercicio y en qué minutos se encuentra. Esto para una mejor organización y ustedes puedan encontrar el ejercicio que necesitan a tiempo. Y antes de comenzar con el primer ejercicio, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Además, si todavía no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? ¡Háganlo! Estoy seguro que les va a ayudar bastante. Bueno, vamos a darle con el primer ejercicio. Y el primer ejercicio dice lo siguiente. En el siguiente diagrama, ¿cuál es el valor en grados del ángulo z? Es decir, nos están pidiendo el valor de este ángulo de aquí. Bueno, si observamos en nuestro diagrama, tenemos dos variables, la variable x y la variable z. Entonces, primero necesito saber el valor de la variable x para posteriormente saber cuánto vale el ángulo z. Entonces, nos vamos a fijar en los ángulos donde tenemos a la variable x, que son este ángulo de aquí y este de acá. Ahora bien, estos dos ángulos los voy a señalar, ¿de acuerdo? Este ángulo de aquí, todo este completo, es ángulo que coloreé de color azul, son 180 grados. Entonces, la suma de este ángulo de 4x con el ángulo de 2x es igual a 180 grados. Son ángulos suplementarios. Por lo tanto, ¿qué tenemos? De allí formulamos la siguiente ecuación. El ángulo 4x más el ángulo 2x es igual a 180 grados. Es decir, este ángulo de color azul son 180 grados. Entonces, de esa ecuación vamos a despejar el valor de x. Vamos a revisar operaciones. 4x más 2x es igual a 6x. Y esto igual a 180 grados. Ahora, el 6 multiplica la x, pasa al otro lado de la igualdad, dividiendo. Y queda x igual a 180 grados, dividido por el número 6. Al realizar esta operación, 180 grados entre 6, esto es igual a 30. Quiere decir que el valor de x es igual a 30. Pero poco. Vamos a volver a leer nuestro problema. Nos dice que en el siguiente diagrama, ¿cuál es el valor en grados del ángulo zeta? Ya tenemos el valor de x, pero nos piden el valor del ángulo zeta, este de aquí de color verde. Bueno amigos, y para hallar el ángulo zeta, tenemos dos caminos. El primero. Sumamos los ángulos zeta y 4x. Es decir, zeta más 4x, y eso es igual a 180 grados. Es decir, lo mismo que realizamos con el ángulo de 4x y de 2x. Pero ahora respecto a esta línea roja, ¿de acuerdo? Y como ya sabemos que x es igual a 30, pues ya con esto podemos encontrar el valor del ángulo zeta. El segundo camino. Es el ángulo zeta y el ángulo 2x son ángulos opuestos por el vértice. El vértice es el punto donde se cortan las dos líneas rojas, este de aquí. Entonces yo para encontrar el valor del ángulo zeta, voy a utilizar el segundo camino, ¿de acuerdo? Y tenemos. Que el ángulo zeta es igual a el ángulo 2x. Sustituimos en esta ecuación, x igual a 30 grados. Y tenemos, zeta es igual a 2 por 30 grados. Realizamos esta operación, 2 por 30 grados es igual a 60 grados. Y con esto amigos, hemos encontrado el valor del ángulo zeta, que son 60 grados. Bueno virtualeros, si ustedes encuentran el ángulo zeta por la primera forma que mencioné, por el primer camino, deben de llegar al mismo resultado. Y el segundo ejercicio dice, ¿cuál es el número máximo de triángulos distintos que puedes encontrar en la siguiente figura? Bueno, aquí tenemos nuestra figura, entonces vamos a ver cuántos triángulos son, ¿de acuerdo? Bien, el primer triángulo que podemos ver aquí es el triángulo más grande, ¿de acuerdo? Es decir, el primer triángulo es el triángulo A, C, E. Ahora, otro de los triángulos es este de aquí, A, D, E. Y también, A, D, C, ¿de acuerdo? Vamos a escribirnos. El segundo triángulo es A, D, E. El siguiente triángulo es el triángulo A, C, D o A, D, C. Seguimos. Si vemos, tenemos ahora otro triángulo, el triángulo A, B, E, y también el triángulo B, C, E. Vamos a escribirlos. Bueno, habitualeros, otro de los triángulos es A, B, F, y lo escribimos. Bien, seguimos observando nuestra figura y podemos notar que tenemos otro triángulo, A, F, E. Y otro triángulo, que es el último, el triángulo F, D, E. Y con esto, habitualeros, hemos encontrado todos los triángulos posibles en esta figura, ¿de acuerdo? Si observamos, son 8, por lo tanto, la respuesta para este ejercicio son 8 triángulos. Ahora tenemos este ejercicio. Si A es el doble de C y B es el triple de C, encuentra el valor del ángulo A. Nota, las letras mayúsculas A, B y C se refieren a ángulos. Entonces tenemos nuestra figura en donde señalamos los ángulos A, B y C. Vamos a hallar el valor del ángulo A, que lo voy a colorear de azul. Bien, vitoreros, lo que tenemos que hacer es desglosar lo que dice el enunciado para obtener nuestras ecuaciones y hallar lo que nos está pidiendo, que es el ángulo A. Entonces, primero dice que el ángulo A es el doble del ángulo C. Además, B, que es el triple del ángulo C, es decir, los ángulos A y B están respecto a C. Entonces, para el ángulo C, yo le voy a poner que este ángulo es X, ¿de acuerdo? O ustedes pueden poner cualquier variable o incluso manejar C, no importa, no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, como ambos ángulos, el ángulo A y B, están respecto al ángulo C, entonces a C le pongo el valor de X. Bueno, ahora sí, volvemos a leer el problema. El ángulo A es el doble de C. Como C es X, entonces el ángulo A, para que sea su doble, el ángulo A es 2X. Además, el ángulo B es el triple de C. Como C es X, el ángulo B es 3X. ¡Y listo! Entonces vamos a formular nuestra primera ecuación. Fíjense bien, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, es decir, la suma de esos tres ángulos es igual a 180 grados. Y tenemos. Ahí está nuestra ecuación. Ahora, vamos a poner lo que escribí de color verde, ¿de acuerdo? Para tener todo en la misma variable. Entonces, el ángulo A es igual a 2X, más el ángulo B es 3X, más el ángulo C es igual a X. Esto igual a 180 grados. Y despejamos X de esta ecuación. ¿De acuerdo? Empezamos realizando operaciones en la parte izquierda. 2X más 3X más X es igual a 6X. Esto igual a 180 grados. El 6 multiplica la variable, pasa dividiendo al otro lado de la igualdad. Y nos queda que X es igual a 180 grados partido en 6. Entonces, tengo X igual a 180 grados entre 6, es igual a 30 grados. Con esto ya tengo el valor de X. Pero nuestro problema, amigos, nos pide hallar el ángulo A. El ángulo A es igual a 2X. Entonces, tenemos A igual a 2X. Sustituimos el valor de X igual a 30 grados. Es decir, A igual a 2 por 30 grados. Hacemos esta operación. Y esto es igual a 60 grados. Bien. Y con esto hemos finalizado este problema, este ejercicio. Bueno, pues A es igual a 60 grados, que es el ángulo que nos están pidiendo. Siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Si formas un tetraero a partir de un triángulo equilátero, ¿cuántos triángulos menores obtienes? Bueno, primero vamos a dibujar aquí en el pizarrón la idea de lo que vamos a hacer. Y vamos a empezar dibujando o trazando un triángulo equilátero. Bueno, virtualeros, y aquí tenemos trazado nuestro triángulo equilátero. Además, también imprimí, aquí tengo en papel, un triángulo equilátero para verlo físicamente, aquí en 3D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que sigue es, ubicar el punto medio de cada lado del triángulo. Y vamos a realizarlo. Y también esos puntos los ubico aquí en mi triángulo de papel, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a unir con segmentos esos tres puntos, para formar otro triángulo. Bien, y ya tenemos ese triángulo con segmentos de color verde, ¿de acuerdo? De hecho, también hagan lo mismo en caso de que gusten realizarlo, no es obligatorio, ¿verdad? Y yo lo realicé también en mi hoja de papel, miren, aquí pueden ver. Bueno, y con esto ya podemos responder a este ejercicio, viendo únicamente este dibujo. Pues nos preguntan que cuántos triángulos equiláteros menores se obtienen. Bien, si vemos, pues aquí se forman cuatro triángulos equiláteros menores. Y esto es la respuesta a este ejercicio. Bien, pero esto lo voy a hacer con mi triángulo de papel, ¿de acuerdo? Entonces, sobre estos segmentos vamos a doblar el triángulo. Y lo realizamos. Bien amigos, pues ya después de doblarlo, pues unen cada uno de estos vértices. El triángulo grande, el de color azul. Y se les forma este tetraedro y pueden ver claramente que tiene, pues cuatro caras y cada una de las caras es un triángulo equilátero. Y nos preguntan en el siguiente ejercicio. ¿Cuál de las siguientes expresiones es cierta para cualquier valor de A no nulo? ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos cinco opciones. Lo que vamos a hacer es analizar una a una, ¿de acuerdo? Hasta dar con la respuesta correcta. Entonces, vamos a empezar con el inciso A. Bueno, habitualeros, pues recuerden que los ejercicios matemáticos se pueden realizar de muchísimas formas. Aquí va a depender mucho de las habilidades matemáticas que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer es tratar de resolverlo de una de estas mil maneras para que se comprenda lo más posible este ejercicio. Lo más práctico posible. Bien, entonces, tenemos esta división y dice que es igual a 4A. Vamos a ver si esto es verdadero, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es, esta operación la voy a reescribir, la voy a pasar a otra estructura, como una fracción. Entonces, tenemos 20A y lo escribo en el numerador de una fracción, sobre, en el denominador voy a escribir este término de aquí, 5A al cuadrado. Bien, ahora, voy a descomponer esta A al cuadrado como A por A, ¿están de acuerdo? A al cuadrado es A por A. Es decir, esta fracción la puedo ver como 20A sobre 5A por A. Bueno, ahora vamos a simplificar, ¿de acuerdo? Vamos a realizar operaciones, vamos a aplicar leyes de los exponentes. Si nos resulta, al simplificar esta fracción 4A, quiere decir que el inciso A es la respuesta correcta para este ejercicio. Vamos a verlo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a realizar la división con los coeficientes. 20 entre 5 es igual a 4. Muy bien, ahora, con las variables, podemos simplificarlas, podemos cancelarlas. Una A del numerador con una A del denominador las puedo cancelar. Puedo simplificarlas, ¿de acuerdo? Pues A sobre A es igual a 1. Entonces, únicamente me queda una A, pero ojo, aquí es importante en dónde me queda la A. En este caso, la A, que no se simplificó, que no sé qué hacerlo, me queda en el denominador, en la parte de abajo de la fracción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que arriba me queda 4 y abajo me queda esta A. Por lo tanto, la respuesta al simplificar esta fracción, que es esta operación, es 4 sobre A. Pero, esto de aquí, no es 4A. Entonces, quiere decir que esto es falso, esto no es cierto. Por lo tanto, el inciso A no es la respuesta para este ejercicio. Ahora vamos a ver con el inciso B. Y realmente vamos a aplicar la misma idea, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a ver si esta igualdad es verdadera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a reescribir esta operación como una fracción. De igual manera, tal vez muchos de ustedes vean este ejercicio muy sencillo, lo pueden hacer directamente, eso es totalmente válido. Entonces, escribo este término como numerador, 20A al cuadrado, sobre. En el denominador va este término de acá, que es 5A. Igual. Ahora, como aquí tengo una A al cuadrado, la voy a descomponer como A por A, ¿están de acuerdo? Entonces, en el numerador me queda 20 por A por A, sobre. El denominador lo copio, va igual. Bueno, ahora vamos a simplificar esta fracción. Si nos resulta 4A, quiere decir que el inciso B es la respuesta para este ejercicio. Si no, seguimos con otro inciso hasta que lleguemos al correcto. Bien, entonces, vamos a realizar primeramente la división con los coeficientes. 20 entre 5 es igual a 4. Y lo escribimos. Ahora vamos a cancelar o simplificar una de las variables, una de las letras A. Esta A con esta A de acá. Entonces, las tacho y me queda una A. Pero esa A me queda en la parte de arriba de la fracción, en el numerador. Quiere decir que esa A acompaña al 4, que también está en el numerador. Por lo tanto, al simplificar esta fracción, que es esta división, esto es igual a 4A. ¿Qué es esto que dice aquí? Por lo tanto, el inciso B sí es la respuesta correcta para este ejercicio. Por lo tanto, vamos a palomear el inciso B, que el B es la respuesta correcta. Bueno amigos, aquí quiero mencionar lo siguiente. Como les había dicho, este tipo de ejercicios algebraicos se puede realizar de muchísimas formas. Aquí lo realicé de esta manera porque considero que es más práctico, ¿de acuerdo? Pero, también se puede aplicar la ley de los exponentes. Entonces, si lo hacen así, les va a resultar exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, virtualeros, el siguiente ejercicio corresponde al tema de pasar un enunciado en lenguaje común al lenguaje algebraico. Bien, este ejercicio dice así. El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera, más el duplo de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Entonces, nos preguntan, ¿cuáles las expresiones algebraicas siguientes representan lo anterior? Y nos dan cinco opciones. Bien, si observamos el pizarrón amigos, yo ya lo separé por renglones. Esto les va a ayudar bastante en este tema, el lenguaje común pasarlo al lenguaje algebraico. En el primer renglón yo tengo el cuadrado de la suma de dos cantidades. Siguiente renglón es igual. Siguiente renglón, al cuadrado de la primera. Siguiente renglón, más. Siguiente, el duplo de la primera por la segunda. Siguiente, más. Y por último, el cuadrado de la segunda. Bien, y al hacer esto, es decir, separar por renglones, nos va a ayudar bastante para formular la expresión que corresponde a este párrafo. ¡Ojo! Si observamos las respuestas que están en la guía, bien, utilizan las letras A y B, entonces vamos a utilizar esas mismas letras. Bien, entonces vamos a pasar este texto al lenguaje algebraico. ¿De acuerdo? Le pongo R porque va a ser la respuesta correcta. Bien, primer renglón, el cuadrado de la suma de dos cantidades. Es decir, primero tengo la suma de dos cantidades. ¿Cuáles cantidades? Como no las sé, es decir, son desconocidas, yo pongo A y B. Esas son mis dos cantidades. Pero me dice la suma de estas cantidades. Entonces tengo A más B, la suma de dos cantidades. Pero me dice el cuadrado de esto de aquí. Entonces, como son dos términos, los pongo dentro de un paréntesis y lo elevo al cuadrado. Entonces ya tenemos el primer renglón. A más B en paréntesis y eso al cuadrado. Eso me representa el cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿De acuerdo? Siguiente renglón. Es igual. Entonces ponemos este símbolo. ¡Pum! Bueno, aquí para que no haya confusión, voy a poner después de la R de respuesta una flecha. Entonces, es igual. Aquí vamos. Ahora bien, el siguiente renglón, al cuadrado de la primera. ¿Cuál es la primera? La primera cantidad. Yo elegí que fuera la letra A. Esta es la primera cantidad. Entonces me dice al cuadrado de la primera. Es decir, pues A al cuadrado. ¿Listo? Entonces, siguiente renglón. Más. Eso ya lo sabemos. Ahí está. Siguiente renglón. El duplo de la primera por la segunda. ¿Qué es el duplo? Es cuando multiplicamos por dos. Es el doble. ¿De acuerdo? Entonces, el duplo de la primera por la segunda. Bien. La primera por la segunda cantidad. Es decir, la primera cantidad es A, la segunda es B. Al multiplicarlas. Al multiplicarlas pongo A, B. ¿Están de acuerdo? Pero como me piden el duplo. Entonces, A, B lo multiplico por dos. Y esto me queda dos A, B. Y ya tengo dos A, B. Representa el duplo de la primera por la segunda. Seguimos y tenemos más. Esto es rápido. Fácil. Ahí está. Y último renglón. El cuadrado de la segunda. De la segunda cantidad. La segunda cantidad es B. ¿De acuerdo? Entonces, el cuadrado de esta cantidad, pues es B al cuadrado. Y con esto, amigos, pues ya podemos hallar cuál es el inciso correcto para este ejercicio. Pues esto que tenemos aquí, es la expresión que me representa este texto. Pero en lenguaje algebraico. Bueno, virtualeros, ahora tenemos el siguiente problema. ¿Qué dice? Un hacendado ha comprado el doble número de gallos que de bueyes. Por cada gallo pagó 70 y por cada bueyo 85. Y el importe total de la compra fue de 2,700. Entonces, nos dicen. Si X es la cantidad de bueyes, ¿qué ecuación permite calcularla? Bien, y este problema es uno más de pasar lenguaje común al lenguaje algebraico. ¿De acuerdo? Hay que comprender muy bien lo que está escrito. Ahora, voy a empezar respecto a este texto escribiendo lo siguiente. Nos dice que X es la cantidad de bueyes. Entonces, voy a escribir esto. Bueno, virtualeros, lo que vamos a hacer ahora es leyendo poco a poco este párrafo e ir extrayendo la información y pasarla al lenguaje algebraico. Esto nos va a permitir a después juntar toda esta información y poder encontrar la ecuación que nos permite calcular la cantidad de bueyes. Bien, y empezamos. Un hacendado ha comprado el doble número de gallos que de bueyes. Es decir, si yo tengo 10 bueyes, tengo 20 gallos, que es el doble. Si yo tengo 5 bueyes, tengo 10 gallos. Si yo tengo 15 bueyes, voy a tener 30 gallos, es decir, el doble. En este caso, como habíamos escrito, yo tengo X cantidad de bueyes. Entonces, de gallos voy a tener el doble, y esto lo represento como 2X. Ahora, amigos, para lo que sigue voy a dar el siguiente ejemplo, para que se comprenda lo que tenemos que realizar, ¿de acuerdo? Bien, supongamos que compramos un balón. Ese balón nos vale 5 dólares, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero saber cuánto me valen, por ejemplo, 5 balones, entonces yo tengo que multiplicar 5 balones por 5 dólares. Es decir, me va a costar 25 dólares comprar 5 balones. Ahora, ¿qué pasa si yo compro 10 balones? Como cada balón me vale 5 dólares, entonces 10 balones me van a valer 50 dólares. Para saber esto, tengo que multiplicar la cantidad de balones por el precio de cada balón. En este caso, sería 10 balones por 5 dólares, y esto es igual a 50. Bueno, espero que se haya comprendido lo del ejemplo, ¿de acuerdo? Para formular la ecuación. Entonces, fíjense, vamos a continuar con el párrafo. Dice, por cada gallo pago 70 pesos, y por cada buey pago 85. Y el importe total de la compra fue de 2.700, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a formular la ecuación. Primero, yo tengo X bueyes, ¿de acuerdo? Es la cantidad de bueyes que tengo, X. Pero cada buey vale 85 pesos. Entonces, para saber cuál es el precio total de los bueyes, tengo que hacer la multiplicación. Bueno, es decir, 85X. Aquí ya me representa la multiplicación. Y con esto ya tengo el precio total de todos los bueyes. A esto le voy a sumar el precio total de la cantidad de gallos. ¿Cuántos gallos tengo? Tengo 2X gallos. Esa es la cantidad que yo tengo. Pero cada gallo me costó 70 pesos. Más bien a la hacendada. A mí no. Bueno, entonces tengo que realizar una multiplicación para saber el precio total de los gallos. Es decir, tengo que multiplicar 70, que es el precio de cada gallo, por la cantidad de gallos que yo tengo, que son 2X. Bien. Al sumar esto, nos dice el problema que el importe total de la compra fue de 2.700. Entonces, al sumar esto, eso va a ser igual a 2.700. Bueno, y ya por último, únicamente en este término tenemos que realizar la multiplicación para que nos quede la ecuación como una de las opciones que está en su guía. Entonces, el primer término lo copiamos. 85X más. Aquí vamos a realizar la multiplicación. 70 por 2X es igual a 140X. Esto es igual a 2.700. Y con esto hemos finalizado. Pues esto que tenemos aquí es la respuesta de este problema. Bueno amigos, quiero agregar lo siguiente. Aquí dice, en la última parte del párajo, si X es la cantidad de bueyes, ¿qué ecuación permite calcularla? ¿De acuerdo? Es decir, nuestra ecuación debe estar en términos de X, en términos de la cantidad de bueyes. Bueno, el siguiente problema dice, si la edad de Pedro es el doble que la de Juan, y hace 20 años la edad de Pedro era el triple que la de Juan, entonces nos preguntan, ¿qué ecuación permite calcular la edad de Juan? Bueno, queridísima bandera, fíjense bien cómo vamos a resolver este problema, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con lo siguiente. Bueno, según este problema, pues tenemos dos personas, Pedro y Juan, ¿de acuerdo? Ahora, Pedro tiene, pues obviamente cierta edad, y Juan también, obvio, ¿no? Bueno, la edad de Pedro la voy a representar con la letra P, para que se comprenda. Y la edad de Juan, con la letra J. Bueno, es decir, Pedro tiene una edad P, y Juan tiene una edad J, hasta ahí vamos bien. Ahora, también nos menciona las edades de estas personas, pero hace 20 años. Entonces, hace 20 años, Pedro, pues tiene la edad actual, menos 20, ¿estamos de acuerdo? Y pasa lo mismo con Juan. Juan tiene la edad actual, pues menos 20. Bueno, habitualeros, lo que estoy haciendo es tratar de desglosar todo para que se comprenda el 100, ¿sí? Entonces, actualmente, Pedro tiene una edad P, Juan una edad J, pero hace 20 años, pues le tengo que restar 20 a cada una de esas edades. Hace 20 años, Pedro tenía P, menos 20, y Juan tenía J, menos 20. Y bien, ahora vamos a retomar el enunciado, ¿de acuerdo? Y vamos a iniciar a partir de lo siguiente. De aquí, y dice, y hace 20 años, la edad de Pedro era el triple que la de Juan. Entonces, hace 20 años, la edad de Pedro, como lo escribimos aquí, era P, menos 20, y lo escribimos. Ahí está. Hace 20 años, la edad de Pedro era el triple, es decir, que esto era igual al triple que la edad de Juan. Es decir, 3 veces la edad de Juan, pero hace 20 años. La edad de Juan hace 20 años es J, menos 20, ¿están de acuerdo? Entonces, pongo un 3, abro un paréntesis y escribo J, menos 20. Ahí está. Vamos a ver, dice, y hace 20 años, la edad de Pedro, aquí está, era el triple que la de Juan. Juan, ahí está, ya tenemos esa parte de ahí. Bueno, ahora vamos a tomar la primera parte del párrafo, que dice, si la edad de Pedro es el doble que la de Juan, entonces, la edad de Pedro es igual al doble que la de Juan. Es decir, 2J. La edad de Pedro es igual al doble que la de Juan. Ahí está. Bien amigos, ahora, ojo, que la pregunta de este problema es, ¿qué ecuación permite calcular la edad de Juan? Es decir, como queremos obtener la edad de esta persona, necesitamos que toda nuestra ecuación esté en términos de la edad de Juan. En este caso, en términos de J. Entonces, lo que voy a hacer es, en esta ecuación que tengo aquí, voy a sustituir esto. P igual a 2J. Es decir, que eso lo voy a sustituir aquí. ¿Y qué voy a tener? En lugar de P menos 20, tengo P vale 2J. Y escribo, 2J menos 20, esto es igual a 3 por J menos 20. Y esto era lo que les mencionaba. Ahora, ahora ya tengo toda esta ecuación en términos de la edad de Juan. Es decir, con puras variables J. Ahí está. Bueno, realmente ya acabamos amigos. Pero, para que nuestra ecuación esté totalmente igual que una de las opciones de la guía, vamos a hacer el siguiente cambio. En lugar de J, voy a poner X. Entonces, tengo 2X menos 20, esto es igual a 3 por X menos 20. Y listo, vituareos. Ya hemos finalizado este ejercicio. Pues esta ecuación es la que nos sirve o nos permite calcular la edad de Juan. Bueno, hasta aquí que les ha parecido este video. Espero que les estén sirviendo los ejercicios. Si tienen alguna duda o pregunta, escríbanla en la caja de los comentarios. Y este problema vituareos dice, expresa 85 como la suma de 2 sumandos, tal es que el triple del menor equivalga al doble del mayor. Y nos preguntan, ¿qué ecuación permite resolver el problema? Bueno, y la forma de resolver este ejercicio es la siguiente. No se están pidiendo esto, ¿sí? 85 es igual a un número mayor más un número menor. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, vituareos. Y antes de seguir, quiero mencionar lo siguiente. Como ya tenemos esta ecuación, entonces se puede decir que este problema puede tener dos soluciones. Entonces, una en términos del número mayor y otra en términos del número menor. Yo ya lo hice, entonces yo ya sé que lo voy a dejar expresado en términos del número menor. Esto para que me resulte una respuesta como alguna de las opciones que está en la guía. Bien, entonces voy a escribirles, ¿de acuerdo? Voy a representar al número menor como x. Es decir, este va a ser x. Dicho esto, voy a reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Como 85 es igual a el número mayor más x. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Voy a despejar el número mayor. Entonces, x está sumando, lo paso al otro lado de la igualdad con la operación opuesta. Y de una vez voy a acomodar, ¿de acuerdo? Entonces me queda, el número mayor va a ser igual a 85 menos x. Y ya con esto, amigos, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora sí vamos a retomar el enunciado. Para establecer la ecuación que nos permite resolver el problema. Que es la que nos están pidiendo. Bien, dice, expresa el número 85 como la suma de dos humanos. Es decir, la suma de dos términos, ¿de acuerdo? Tal es que el triple del menor, y hasta ahí vamos a empezar. El triple del menor. Bien, ¿cuál es el número menor? Si recuerdan, aquí yo les dije que al número menor lo representé con la letra x. Entonces, el triple del menor es 3x. Ahí está. El menor es x, el triple del menor es 3x. Luego dice, x valga. Es decir, esto va a ser igual al doble del mayor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el número mayor? El número mayor lo tengo aquí. El número mayor es igual a 85 menos x. Esto de aquí es el número mayor. Eso de ahí. Entonces, me dice, el doble del número mayor. El doble, pues escribo el número 2. Abro un paréntesis porque va a multiplicar a lo que vale el número mayor. Lo que es 85 menos x. Y listo. Esta ecuación es la que nos permite resolver este problema. Y con esto, amigos, pues hemos finalizado este ejercicio. Bueno, amigos, quiero repetirlo, ¿de acuerdo? Para que quede totalmente claro esa parte. Esta ecuación tiene una equivalencia. Hay otra ecuación que también nos permite resolver este problema. Pero, en lugar de despejar al número mayor, tengo que despejar al número menor. Es decir, en esta ecuación, pues vamos a poner x al número mayor. Y despejo, pues el número menor y se hace todo exactamente igual. Pero al momento de retomar el problema y empezar a cambiar el lenguaje común al lenguaje algebraico, pues nos va a cambiar un poquito la ecuación. Sin embargo, van a ser totalmente equivalentes. Es decir, con un método u otro, van a llegar al mismo resultado. Entonces, yo elegí esta forma, ¿por qué? Yo elegí despejar el número mayor para que esta opción sea exactamente igual a la respuesta que está en la guía. Bueno, habitualeros, pues el siguiente ejercicio dice. Lidia compró cierto número de sacos de frijoles por la cantidad de 240 pesos. Si ella hubiera comprado 3 sacos más por el mismo dinero, cada saco le habría costado 4 pesos menos. Y nos preguntan, ¿qué ecuación permite calcular el precio x de un saco de frijoles? Bueno, habitualeros, y antes de empezar a realizar el ejercicio, quiero dar un ejemplo, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir a comprender un poquito más lo que tenemos que realizar. Bien, es un ejemplo en la vida cotidiana. Entonces, supongamos que nosotros vamos a un lugar para comprar un celular, ¿de acuerdo? Entonces, un celular, por ejemplo, nos vale 500 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, el precio de un celular es 1, que es la cantidad de celulares, por su precio. 1 por 500, pues 500. Lógico, ¿no? Obvio. Pero, ¿qué pasa si yo quiero comprar, por ejemplo, 3 celulares? Entonces, para saber el precio, tengo que multiplicar la cantidad de celulares, que son 3, por el precio de cada celular, que son 500. 3 por 500 son 1,500. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo compro algo, para obtener esa cantidad es una multiplicación de la cantidad, en este caso, de celulares, por el precio de cada celular. Bueno, y lo importante de esto es que tenemos que notar que es una multiplicación. Entonces, vamos a empezar retomando nuestro problema, ¿sale? Bien, primero, sabemos que x es la variable que vamos a representar con el precio de cada saco de frijoles. Ahí está, y lo escribimos. Además, voy a utilizar otra variable. Esta variable va a ser y o y. Bueno, esta variable me va a representar el número de sacos de frijoles. Como el ejemplo que les di. Necesito el precio de cada saco y además necesito la cantidad de sacos. Ya tengo el precio de cada saco que lo represento con x y el número de sacos con y. Bueno, y vamos a empezar a retomar nuestro problema. Empezamos a leer. Lidia compró cierto número de sacos de frijoles por la cantidad de 240 pesos. Entonces, con esto podemos formular nuestra primera ecuación. Es la siguiente. Recuerden el ejemplo que les di. Cuando uno paga un total, es el precio de cada uno de los objetos por el número de objetos. En este caso, necesito el precio de cada saco de frijoles, que es x, que multiplica con un puntito, o no es necesario, la verdad. El precio de cada saco de frijoles por el número de sacos. Esta multiplicación es igual a 240. Es decir, el precio de cada saco por la cantidad de sacos. Bueno, y vamos a seguir leyendo nuestro problema. Y dice, si ella hubiera comprado tres sacos más por el mismo dinero. Tres sacos más. Originalmente, el número de sacos lo represento con y o y. Si hubieran sido tres sacos más por el mismo dinero, entonces esto lo represento como y más 3. ¿De acuerdo? Entonces, retomando esta ecuación, la puedo, se podría decir, reescribir. ¿De acuerdo? Es decir, aquí pongo el puntito de la multiplicación. En lugar de y, que es el número de sacos, como hubiera comprado tres sacos más, lo pongo como y más 3. Y lo pongo dentro de un paréntesis. Bueno, seguimos. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos tres sacos más. Ahora, cada saco le habría costado 4 pesos menos. Cada saco. Pero, yo represento con x el precio de cada saco. Entonces, si cada saco le hubiera costado 4 pesos menos, yo esto lo puedo representar como, entre paréntesis, x menos 3. Y esto, recuerden, que es por el mismo dinero. Entonces, aquí esto es igual a 240. Bueno, habitualeros, si observan, ya casi acabamos. Ahora bien, en esta ecuación tengo dos variables, x y y, pero solamente la debo de tener en una sola variable. Si observamos las respuestas de la guía, pues la variable que se utiliza es la variable x. Y eso se debe a que nos están preguntando la ecuación que permite calcular el precio x de un saco de frijoles. Por esta razón, es que la respuesta, es decir, esta ecuación debe estar en términos de x. Para eso, amigos, pues de esta primera ecuación que formulamos, vamos a despejar y. Entonces, y es igual a, la x se está multiplicando a y. Entonces, la x la paso al otro lado de la igualdad, dividiendo. Y me queda 240 sobre x. ¿Y con esto qué tengo? Pues ya tengo y, que es el número de sacos en términos de x. Entonces, esto de aquí, lo voy a sustituir en esta ecuación. ¿Y qué tengo? En lugar de y, voy a sustituir 240 sobre x. ¿Y qué me queda? Pues me queda x menos 3. Este factor lo copia igual, que multiplica a y más 3. Pero y vale 240 sobre x. Esto más 3. Y esto igual a 240. Y con esto, amigos, pues prácticamente ya acabamos. Pero vamos a acomodar bien la ecuación para que esté exactamente igual a respuesta a una de las opciones de la guía. Es decir, en la parte izquierda de esta ecuación, vamos a voltear, vamos a voltear los factores. Primero pongo este paréntesis. Que multiplica a este factor. Y esto es igual a 240. Y con esto, amigos, hemos finalizado. Pues esta ecuación que tenemos aquí, es la que nos están pidiendo en el problema. Siguiente ejercicio habitualeros. ¿Cuál es el número que es las dos terceras partes de un medio del doble de 6? Bueno amigos, tal vez al leer este problema, a la primera como que no se comprenda del todo, ¿no? Tal vez sí, no lo sé. En caso de que no se comprenda, para eso quiero dar el siguiente ejemplo. ¿Sale? Bien, cuando yo tengo cierta cantidad, un total, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 10 pesos. Y yo quiero la quinta parte, ¿no? Entonces, la operación que siempre se debe de realizar es una multiplicación. Y aplica para todo, ¿eh? Entonces, yo tengo un total que son 10 pesos y quiero la quinta parte. Lo que tengo que hacer es una multiplicación. 10 por un quinto. Esto me va a dar la quinta parte que es igual a 2. Bueno amigos, y eso es lo que tenemos que aplicar en este ejercicio, ¿de acuerdo? Ya que es como una cadenita. Pues me están dando una cierta parte de una cantidad. Pero esa cantidad es cierta parte de otra cantidad. ¿Se observan la cadenita? Bueno, tenemos que realizar multiplicación y ya. Entonces, vamos a leer el problema otra vez. ¿Cuál es el número que es las dos terceras partes de un medio del doble de 6? ¿De acuerdo? Entonces, primero, un medio del doble de 6. El doble de 6 es 12. ¿Están de acuerdo? Bueno, para saber, un medio del doble de 6 es la multiplicación. Un medio por 12. Ahí está. Ahora, de esto, yo necesito las dos terceras partes. Pues vuelvo a multiplicar esto por dos tercios. Bueno, ¿se observaron? Únicamente hice dos multiplicaciones y con esto obtenemos la respuesta a este ejercicio. Y vamos a realizar las operaciones. Entonces, ojo, no vamos a utilizar calculadora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ponerle un 1 como denominador al 12. ¿Sale? Y como son multiplicaciones podemos simplificar, podemos cancelar. Este 2 que está arriba lo puedo cancelar con este 2 que está abajo. Ahí está. También, este 1 que está arriba con este 1 que está abajo. Bueno, ¿y qué me queda? 12 y abajo me queda 3. Entonces, este 12 yo lo puedo reescribir como 4 por 3. ¿Por qué? Porque 4 por 3 es 12. ¿Sale? Y de aquí, amigos, pues yo puedo cancelar este 3 que está abajo con este 3 que está arriba. Siempre un número arriba y un número abajo. ¿Sale? No se vale que los dos estén arriba o los dos estén abajo. No. Entonces, después de simplificar, ¿qué me queda? Abajo todos los números se cancelaron y arriba todos excepto 1. Excepto el 4. Quiere decir que al realizar esta operación el resultado es 4. Y bien, vitoreros, yo les recomiendo que aprendan a simplificar este tipo de operaciones de esta forma. O tal vez haya otras mejores, ¿no? Esta es muy buena. Ahora bien, si todas tienen dificultades al realizar este tipo de operaciones de simplificaciones, pues hagan las operaciones directamente. Multipliquen esas 3 fracciones y listo. Vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, con esto finalizamos este ejercicio. Pues la respuesta es el número 4. Bueno, y la siguiente pregunta dice así. ¿Por qué número se tiene que dividir 80 para que el resultado sea 3 quintos? Bueno, vamos a empezar leyendo y formulando la ecuación que nos permite encontrar este número. ¿Sale? La verdad es que es muy sencillo. Solamente hay que saber cómo expresar este enunciado común al lenguaje algebraico. ¿Sale? Entonces, ¿por qué número se tiene que dividir 80? No sabemos cuál número. Yo lo voy a representar con X. ¿Sale? Mi incógnita va a ser la letra X. Bien. ¿Por qué número se tiene que dividir 80? Entonces, para escribir... Y lo voy a escribir como una fracción. Para escribir esta fracción la voy a hacer así. Bien. El número 80 lo voy a dividir por X. Y con esta fracción, amigos, ya tengo hasta esta parte de la pregunta. Hasta aquí. Ahora dice, para que el resultado sea 3 quintos. Es decir, que esto, al realizar esta división, esto va a ser igual a 3 quintos. Bien. Y con esto ya tengo esta igualdad de dos fracciones. ¡Ojo, amigos! Acá en la fracción de la izquierda. Recuerden que cuando tengo un número que es divisor, se pone en el denominador. En este caso nos están preguntando por el divisor. ¿Sale? El 80 es el dividendo. ¿Y a qué voy con esto? Que sí importa el orden. Es decir, esto sale totalmente diferente y estaría mal si lo hubiéramos puesto al revés. Arriba la X y abajo el 80. Aquí no. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos formulada nuestra ecuación, despejamos X y listo. Ese va a ser el número por el cual tenemos que dividir 80 para que el resultado sea 3 quintos. Bien. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Se puede realizar de muchísimas formas. ¿De acuerdo? Yo voy a realizar una de ellas. Si ustedes conocen otra, pues está muy bien. Bien. Una de las más conocidas es la siguiente. Vamos a multiplicar de forma cruzada. ¿Sale? Entonces, ¿qué me queda? Me queda... En la parte izquierda, 80 por 5. Y únicamente voy a representar esta operación. En la parte derecha, me queda X por 3, que es 3X. Bien. En la parte izquierda, voy a realizar la multiplicación 80 por 5 es igual a 400. Esto es igual a 3X. Ahora, despejo X y el 3 que está con la X multiplica. Por lo tanto, este 3 lo paso al otro lado de la igualdad, dividiendo, que es su operación opuesta. Por lo tanto, y ya los voy a acomodar. Me queda X igual a 400 sobre 3. Bien amigos, y prácticamente este ya es el resultado. Sin embargo, al ver las opciones que están en la guía como respuestas, pues no se parece a ninguna. Y esto se debe a que esta fracción es una fracción impropia, pues el numerador es mayor al denominador. Entonces vamos a convertir esta fracción impropia a una fracción mixta. Únicamente vamos a realizar la división. Entonces tenemos 400 sobre 3, es decir, la siguiente división. Y lo voy a manejar con esta estructura. Escribimos la caja divisora, ponemos el numerador adentro, siempre el número de arriba adentro. Afuera va el denominador, que es 3. Y realizamos esta división. Bueno amigos, y aquí en esta división, únicamente ya voy a poner lo que queda como cociente y lo que queda como residuo. Las operaciones que van en el proceso, no las voy a poner. Pues el objetivo de esta guía no es realizar las operaciones básicas, sino comprender los enunciados. ¿Salen? Entonces, como cociente queda 133 y como residuo queda el número 1. Los invito a que en casa realicen esta división y van a ver que van a llegar al mismo resultado. Bien, con esto ya puedo pasar esta fracción impropia a una fracción mixta. Entonces me quedan x igual, ¿sale? 400 tercios es equivalente a la siguiente fracción mixta. ¿Salen? Bien, este de aquí vamos a ponerlo como entero. 133 enteros. A la derecha de este entero va una fracción propia, ¿sale? El numerador de esta fracción propia es el residuo, que es 1. Y en el denominador va el divisor, que es 3. Ahí está. Es decir, 400 tercios es equivalente a 133 enteros, 1 tercio. Y esto es la respuesta a este ejercicio. Y el siguiente ejercicio dice, la expresión 3 raíz cuadrada de 4 es igual a... Bueno, aquí tenemos que realizar dos operaciones. Entonces, vamos a volver a escribir esta operación. Tengo 3 raíz cuadrada de 4. Ojo, como el número 3 está junto a la raíz cuadrada de 4, quiere decir que están realizando una multiplicación, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a escribir el 3 y calculo la raíz cuadrada. Vamos a empezar calculando la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4, pues es 2. Entonces, aquí ya voy a poner un paréntesis o puedo poner un punto que representa la multiplicación. Punto medio. Bien. Después de calcular la raíz cuadrada de 4, que es 2, ahora multiplicamos. 3 por 2 es igual a 6. Y con esto hemos finalizado. Quiere decir que 6 es el resultado de esta operación. Bueno, habitualeros, ahora vamos con el penúltimo ejercicio de este video. Y este dice así, la solución del sistema de ecuaciones que tenemos aquí, como primera ecuación, x al cuadrado menos 1 igual a 3, y como segunda ecuación, x más y igual a 4, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar para qué valores de x y de y cumple o satisface este sistema de ecuaciones. Bueno, habitualeros, y vamos a empezar a resolver este sistema de ecuaciones. Si observamos, vemos que la primera ecuación solamente tiene una variable, que es la variable x. Entonces, de aquí podemos encontrar sus valores. Ojo, observen que es una ecuación cuadrática por el exponente de la x. Entonces, esta ecuación nos va a dar dos soluciones. Entonces, vuelvo a escribir esta primera ecuación. Ahí está. Y despejamos, ¿de acuerdo? El menos 1 lo paso a la derecha de la igualdad, con la operación opuesta, entonces me queda x al cuadrado igual a 3 más 1. Realizo esta operación. x al cuadrado igual a 4. Ahora, voy a quitar el exponente al cuadrado con la raíz cuadrada. Tomo la raíz cuadrada en ambas partes de la igualdad. Entonces, en la parte izquierda, la raíz cuadrada se cancela con el exponente al cuadrado, y únicamente me queda x. Ahí está, igual. Ahora, tengan en cuenta que las raíces cuadradas manejan dos signos, el positivo y el menos, y el negativo. Es decir, vamos a tener más, menos. Y calculo la raíz cuadrada de 4, que es 2. Ahí están las dos soluciones. ¿Quiere decir qué? Entonces, que x subíndice 1 va a ser esta cantidad, pero con el signo positivo, es decir, más 2. Y x subíndice 2 va a ser esta cantidad, pero con el otro signo, con el negativo. Es decir, menos 2. Y con eso ya tengo los dos valores de x. Ahora, ¿qué vamos a hacer, amigos? Ahora vamos a sustituir. Es decir, vamos a sustituir primeramente x1 igual a 2, en la segunda ecuación, en la que no hemos utilizado. Y con eso vamos a obtener un valor para y, o y. Entonces, primero sustituyo x1 igual a 2. Bien, y lo sustituyo en esta ecuación. Entonces, me queda x más y igual a 4. Y lo sustituyo. En lugar de x, tengo que x es igual a 2. Pongo 2 más y igual a 4. De esta ecuación de espejo, y, el 2, lo paso al otro lado de la igualdad, restando. Y me queda y igual a 4 menos 2. Realizo esta operación, 4 menos 2 es 2. Y con eso ya tengo y, que es igual a 2. Bueno, como y igual a 2 la obtuve de x subíndice 1, entonces, aquí le voy a poner y subíndice 1. El mismo subíndice. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ya que sustituí x subíndice 1, ahora voy a tomar x subíndice 2, y vamos a realizar exactamente lo mismo. Es decir, ahora voy a sustituir x subíndice 2 igual a menos 2. Y este valor lo voy a sustituir de igual manera en esta ecuación, en esta segunda ecuación. Entonces, vuelvo a copiar la ecuación, x más y igual a 4. El valor de x es igual a menos 2. Entonces, en lugar de x, pongo menos 2. Esto más y igual a 4. Despejo y. ¿Y qué me queda? Y igual a 4 menos 2 pasa a la derecha con más 2. Realizamos esta operación. 4 más 2 es igual a 6. Ahora, como esta y igual a 6 la obtuve de x subíndice 2, entonces aquí pongo y2, el mismo índice. Bueno, y con esto hemos finalizado. Ahora, estas soluciones las voy a escribir como puntos en el plano cartesiano. Es decir, la respuesta va a ser la siguiente. ¿Sale? El primer punto cartesiano, abro un paréntesis y pongo su valor en x, que es x igual a 2, coma, y su valor en y, con x subíndice 1, obtuve y subíndice 1, que es 2. Ahí está. Es decir, el punto 2, coma, 2 es solución de este sistema de ecuaciones. Ponemos y, porque hay otro punto que se obtiene con los subíndices 2. ¿De acuerdo? Bien, en este punto, el valor de x es menos 2. Y lo escribimos. Coma. El valor de y es igual a 6. Listo. Ahora sí, ya finalizamos. Pues esto que tenemos aquí es la respuesta a este ejercicio. Estos dos puntos son las soluciones de este sistema de ecuaciones. Bueno, banda virtualera, pues estamos con el último ejercicio de este video. ¿Qué dice? Si los lados de un triángulo miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros, el triángulo es... Bueno, y empezamos trazando un segmento de 3 centímetros. Ahí está. Ese es mi segmento de 3 centímetros. Ahora, habitualeros, vamos a utilizar el compás y le vamos a dar una abertura de 4 centímetros. Toma la regla y lo separan 4 centímetros. Bueno, ahora colocamos el compás en uno de los extremos de este segmento y vamos a trazar un pequeño arco. Después, vamos a abrir este compás con una abertura de 5 centímetros. ¿De acuerdo? Ponen su regla y que haya una separación de 5 centímetros. Y ya que está separado 5 centímetros, colocamos el compás en el otro extremo de este segmento. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer un pequeño arco. Donde se cruce con el otro arco que habíamos pintado anteriormente. Bien. Ahora, si observamos donde se cruzan estos dos pequeños arcos, vamos a poner un punto. Y vamos a trazar el triángulo completo. Bien. Y si ahora medimos este segmento y este otro, podemos darnos cuenta que nos va a marcar que son 4 centímetros y 5 centímetros. Bueno amigos, ahora necesitamos ver este triángulo a simple vista. Necesitamos tener mucho ojo de buen cubero. Entonces, vamos a tener mucha intuición. Recuerden que en muchos de los ejercicios es teniendo mucha lógica, mucho sentido. Entonces, podemos darnos cuenta qué tipo de triángulo es. ¿No? Bueno, aunque yo no lo puedo comprobar al 100%, parece que este ángulo de aquí, este ángulo es recto. Es decir, de 90 grados. Y los triángulos que son de 90 grados se llaman triángulos rectángulos. Y ya que tengo esta suposición de que este probablemente sea un triángulo rectángulo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el teorema de Pitágoras, para verificar si efectivamente es un triángulo rectángulo. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa, recuerden que siempre es el lado que está opuesto al ángulo recto. La hipotenusa al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, voy a omitir a gruta las unidades, ¿de acuerdo? La hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, uno de sus lados al cuadrado, que es 4 al cuadrado, más el otro lado al cuadrado. Aquí yo les puse paréntesis, pero los pueden omitir sin ningún problema. Ahora, vamos a realizar estas operaciones. 5 al cuadrado, pues es 25. ¿De acuerdo? Acá a la derecha, 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9. Seguimos. 16 más 9 es igual a 25. ¡Ojo! Esta igualdad es verdadera, 25 es igual a 25, eso es obvio, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que esta igualdad es verdadera. Por lo tanto, como esta igualdad es verdadera, quiere decir que efectivamente estamos hablando de un triángulo rectángulo. Y con eso finalizamos este ejercicio. Pues, esto que tenemos aquí, es la respuesta para este problema. Es un triángulo rectángulo. Bueno amigos, y con esto hemos finalizado la segunda parte de la guía de ciencias biológicas y de la salud de la UAM. Y me gustaría saber su opinión. Escríbanos en los comentarios qué les pareció el video. Si tienen alguna duda en algún ejercicio, alguna pregunta, háganosla saber, nosotros vamos a responder. Además, los invito a que vean la tercera parte de la guía de ciencias biológicas y de la salud. Ese video contendrá 13 ejercicios. Y ahí ya aparecen los ejercicios de bici. Bueno, vincualeros, pues antes de irme quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y además, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahora sí ya me voy. Este es su canal virtual. Yo soy Zaret. Y nos vemos en el siguiente video.